Creo que ya tengo el nombre para nuestro conjunto ¡Ah! ¿Cuál es? ¡Saltin' Banking! ¿Saltin' qué? ¿Y quién es? Artistas ambulantes El que lucha por ser un gran músico Todos juntos somos fuertes Somos flecha y somos arco Todos en el mismo arco Para aquel entonces ya éramos cuatro amigos Solo que a medida que íbamos caminando Me empecé a preocupar por algo Pucha, pucha, no puedo creerlo De cuatro personas que hay en el salón Aquel de Revenca es mi patrón ¿Has agarrado por qué me escapé? Mi dueño está con los otros tres Hay que operarla de su celular La placa pituga me puede encerrar El mismo cacharro, la misma ladrona Yo me voy volando ¡Esa es mi patrona! ¡Guau, guau, guau! ¡Tío lito! ¡Mia, mia, mia! ¡Poco, loco! Cuatro solo son poquito Pero cuatro juntos ¡Hace el montón! ¡Guau, guau, guau! ¡Poco, loco! ¡Guau, guau, guau! ¡Poco, loco! ¡Guau, guau, guau! ¡Poco, loco!